Rumberito, prepárate que llegue yo Prepárate Rumberito que charanza al sallejo Avísale a que se oponga que lo que traigo es sabor Prepárate Rumberito, avísale al bailador Mi salsa no es de la monga, aquí se siente el sabor Prepárate Rumberito que charanza al sallejo Avísale a que se oponga que lo que traigo es sabor Matilde lo está gozando, a Vicente ya le gustó Dale candela al cuero para que afinque el tambor Prepárate Rumberito que charanza al sallejo Avísale a que se oponga que lo que traigo es sabor Mi ritmo tiene cadencia, sabor y huevo aguantón Se está gozando en Europa, también la China y Japón Rumberito prepárate Rumberito 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 ¡Gracias! 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 ¡Ata acá! ¡Ata acá! Para que baile mi gente y el coro me dicen Tiene el sabor Para que pueda bailar y gozar porque es mi rumba Tiene el sabor Te la dedico al bailador Para que afique Tiene el sabor Esta es Charal Salsa La que todo el mundo espera, viste Tiene el sabor Con el ritmo de Charal Salsa La gente ya está gozando Prepárate Ruberito Que Charal Salsa llegó